Tocando, tocando esta canción Tocando el cielo, tocando el sol Enche de su lado, tocando esta canción Tocando, tocando esta canción Tocando, tocando esta canción Tocando, tocando el sol Enche de su lado, tocando esta canción Tocando, tocando el sol Enche de su lado, tocando esta canción Tocando, tocando esta canción Tocando esta canción Tocando, tocando esta canción Tocando, tocando esta canción